el baguette o canilla es uno de los panes más comunes este puede medir de 5 a 6 centímetros de diámetro y 65 centímetros de largo su corteza es crocante y dorada la miga es blanca y tierna haremos a continuación la forma corta pedazos de 300 gramos aplaca la masa con las palmas de la mano para extenderla en forma de rectángulo de forma horizontal frente a ti dobla una parte hacia el centro y presiona con la yema de los dedos de nuevo presiona la unión con las palmas ahí se está formando el punto de unión gira la pieza a 180 grados y dobla del otro lado presionando con la yema de los dedos la orilla hacia el centro donde se encuentra el punto de unión y presiona de nuevo con las palmas para sellarlo doblamos la masa a la mitad presionando con el dedo pulgar y presionando con la palma de la mano simultáneamente recuerda que el punto de unión siempre debe ir hacia abajo al momento de colocar en la bandeja para darle más longitud presiona donde se tiene el punto de unión y repite el sellado por último moldea un poco dando vueltas hacia arriba y hacia abajo presionando levemente las orillas aplanándolas acomoda las canillas sobre la bandeja enharinada para hornear o moldes para baguense dejar fermentar hasta que duplique en su tamaño hacer 5 cortes de 2 milímetros separados hornear a 220 grados con 10 segundos de vapor por 30 minutos y deben quedar bien dorados feliz vida mundo espero que te haya sido útil esta información y nos vemos en una próxima entrega del arte panadero que nos vemos en la próxima entrega del arte panadero y